Puerto Maldonado, recibe el Año Nuevo, con los más consagrados del Cusco, primera vez juntos Micholita y Mandanita, y Yari del Cusco, Guadalberto Apaza, en contrapunto con Rubia Waliza La campanita de mi pueblo, los humos del Perú, y el sol glosureño viene desde Juliaca con Dulce Goyita, y la quise, y hasta las 8 de la noche, en Panamibre, sábado 31, 31 de diciembre, en el Gran Dorado, desde las 7 de la noche, ¡Feliz Año Nuevo, Puerto Maldonado!